Bueno, Pinkie Pie, ¿estás segura de que esa amiga de Rainbow Dash es en verdad tan mala? ¡Ah! ¡Sí! Me robó todo el tiempo a Rainbow Dash, rompió mis globos y me dijo que me esfumara. Jamás conocí a una Griffin tan mala. De hecho, no había conocido a ninguna. Pero de haberlo hecho, no habría sido tan mala como Gilda. ¿Sabes lo que creo, Pinkie Pie? Bueno, creo que... está celosa. ¿Celosa? Verde de envidia. Bueno, en tu caso, rosa de envidia. Pues, sí. Celosa. Escucha, Pinkie, no quiero molestarte. Pero no porque Rainbow Dash tenga otra amiga, significa que Gilda es gruñona. Digo, tal vez seas tú, Pinkie, quien necesita mejorar su actitud. ¿Mejorar mi actitud? Pero... ¡Ah! ¡Es Gilda la...! ¡Ah! ¿Hablas en serio? ¡Ah! Twilight tiene razón. Tal vez Gilda no es una malvada chica gruñona. Tal vez yo soy una celosa, prejuiciosa, envidiosa y egoísta. ¡Estuvo excelente! ¡Ay! Tengo que encargarme de mi labor climática. No tardaré. Ve a pasear y te busco después. Eso está bien. Me voy a divertir. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Corran a las colinas! ¡Corran por sus vidas! Esto no está fresco, amiga. ¡Oh! ¡Pobre Abuela Smith! ¡No sabe que fue una broma! ¡Qué mala! No, no. No puedo juzgarla mal. Fue una broma casi graciosa. Supongo. ¡Sí! ¡La juzgué mal! ¡No solo es una chica cruel! ¡También es una ladrona! No, 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 no. Tal vez la devuelva. Es solo una broma. Muy bien, pequeños. Por aquí. ¿Por aquí? Mamá pata, el camino está libre. ¡Oye! Por favor, discúlpame. ¡Estoy caminando aquí! Lo siento. Solo estaba tratando de... ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Por qué no te fijas por donde vas, torpe? Pe... Pe... Pero... Yo... Yo... Vamos. Todas estas tontas ponies me están volviendo loca. ¡Me tengo que ir! ¡Es una gruñona, ladrona y bravucona! ¡La peor clase de chica cruel que existe! Yo lo aguanto, pero nadie trata a Fluttershy así. ¡Nadie lo hará! Esto requiere medidas extremas. Al estilo Pinkie Pie. ¡Bienvenida! 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 ¿Quién es esa Gilda? No la conozco. Dicen que es una vieja amiga de Rainbow Dash. Una griffin única. ¿Conociste a Gilda? ¿Cómo es ella? Oh... Pues... Te lo diré luego, Twilight. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Um... Pinkie Pie. Respecto a esta fiesta para Gilda, um... ¿De veras crees que sea buena idea? ¿Por qué? No te preocupes ni un poco por la malvada Gilda. Tu tía Pinkie Pie lo tiene todo bajo control. Soy un niño más grande que tú. ¡Gilda! Es un honor hacerte una de mis tradicionales fiestas, Pinkie Pie. Y abierta, honesta y sinceramente espero que te sientas bienvenida entre todas las amigas, Pony. ¡Ay, Pinkie Pie! ¡El viejo truco electrizante! ¡Eres tremenda! Sí. ¡Qué graciosa, Pinkie Pie! Ven conmigo. Quiero que conozcas a mis amigas. ¡Allá voy, Dash! Ya sé lo que estás tramando. ¡Excelente! ¡Ay, ya sé lo que planeas! ¡Eso espero! No se suponía que fuera una fiesta sorpresa. Me refiero a que tengo el ojo puesto en ti. Y yo tengo el mío puesto en ti. Amigas, quiero que todos conozcan a Gilda, una vieja y querida amiga de Rainbow Dash. Vamos a agasajarla y démosle la bienvenida a Ponyville. ¡Oh, Gilda! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Por favor, sírvete! ¡Dulces de vainilla con limón! Voy a probarlos. ¡Pico! ¡Oye, el ponche! ¿Quién diría? ¡Pimienta en los dulces y ponche servido en un vaso con truco! ¡De lo mejor! ¡De lo mejor! ¡Sí, qué gracioso!